¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperanza en el corazón ¡Aca, aca, aca, aca! ¡It's Ancapulco! Recuérdame, recuérdame esta noche ¡It's Ancapulco! Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, aca, aca, aca Donde la vida sabe mejor Acá, aca, aca Bailándose es el amor Acá, aca, aca Esperanza en el corazón Acá, aca, aca, aca Es la manera que se me vuelve la Es la manera que se me vuelve la El sol en tu mirada Es de lo que es ¡Suscríbete al canal!